Gran venta de fin de año 2017, todos se tienen que ir, Lancer con paguitos de 207 dólares, Mirage G4, 156 al mes, 10 años de garantía o 100 mil millas, venga a vernos a Houston La Porte Mitsubishi. Y Raza, ya está aquí en Houston La Porte Mitsubishi el rediseñado 2018 Outlander Sport, venga a verlo, paguitos tan bajos de 256 dólares, cero interés, además 10 años de garantía o 100 mil millas, venga a verlo. Gracias.